A partir del próximo 1 de junio regirá en Ecuador la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto del 16 de abril. Este viernes fue publicada en el registro oficial, con lo que se confirma su vigencia luego de ser aprobada por el 94 legisladores. Los primeros restos del avión de Egypt Air que cubría la ruta París-El Cairo y que se estrelló por causas aún desconocidas fueron recuperados el viernes en aguas del Mediterráneo frente a las costas egipcias. El tenista español Rafael Nadal, ganador en nueve ocasiones del torneo Roland Garros, aseguró este viernes tras el sorteo del torneo parisino que aún no se siente viejo y dijo estar preparado para buscar un décimo título en la capital francesa. La agrupación mexicana Maná decidió postergar sus conciertos en Ecuador debido a las réplicas del terremoto que siguen ocurriendo en el país. La banda confirma que se incluirá al Ecuador en la gira programada a Latinoamérica en el 2017.